La red es de 1.416, un depósito de 500 pesos. Solamente tenemos un cuarto disponible. El cuarto cuenta con su cama individual, su baño propio, los servicios de luz, agua caliente por medio de calentón solar, internet, también tiene mueble para su ropa y en la parte exterior hay una cocina compartida para quien quiera hacer uso de ella. En el Censo Nacional de Vivienda del Inegi realizado en el año 2022 reporta que en México de los 35.3 millones de viviendas particulares habitadas, 16.4% son rentadas, es decir, 5.8 millones de viviendas son rentadas. De estas, el 54% tienen un contrato de renta vigente. El principal motivo de renta de la vivienda es por no tener acceso a un crédito o no contar con recursos económicos. Las rentas van desde las completas para una familia o matrimonio y de manera individual para profesionistas y estudiantes. Los costos se determinan por la ubicación, dimensiones, número de recámaras y el ambiente del lugar. Muchos rentan debido a que viene gente de fuera y necesitan rentar básicamente a lo mejor un departamento, ya no tanto como caso. Y lo otro también es que hay demanda de vivienda. En Tehuacán, inmobiliarias experimentaron en el 2022 una plusvalía de 37.05%, provocando un aumento de la demanda de viviendas en renta. De acuerdo a las plataformas digitales de las empresas inmobiliarias de Tehuacán, un estudiante busca un cuarto con los servicios completos con alrededor de 1.200 pesos, teniendo oferta desde los 1.900 pesos hasta los 6.000 pesos en zona centro o zona alta. Por otro lado, las familias buscan departamentos desde los 3.000 hasta los 9.000 pesos en zonas céntricas y en zonas residenciales, va de los 10.000. Incluso existen inmuebles con costos de hasta los 25.000 pesos. Hay muchas casas que se han construido para rentar, ¿no? O gente que renta su propia casa. Y entonces, obviamente, pues la gente también busca cosas económicas. Los motivos que generan a que esta ciudad tenga la demanda de renta de propiedades es por la ubicación geográfica de la ciudad, la oferta educativa y el crecimiento industrial, así como las zonas turísticas de la región. Para Meganoticias, Iván Fiorno. ¡Gracias!